Hoy sí, mirá qué linda sorpresa tenemos para presentarles. Ana Laura y Gemina, reina y virreina nacionales de la Vendimia. Bienvenidas, chicas. Acaban de llegar. Majestad, ¿cómo estás? ¿Cómo son estas primeras horas? Hola, muy buenos días. Nada, muy contenta, muy feliz. Ya estamos con las primeras actividades como reinas y virreina nacionales. La verdad es que es una alegría inmensa. Bueno, ¿y qué se siente además de esta alegría? Porque me imagino que también mucha responsabilidad. Sabés que de ahora en adelante vas a encarar una misión también solidaria. ¿Qué le decís a tu pueblo de La Paz y a todo el pueblo de Mendoza ahora? Nada, que estamos muy contentas nosotras de estar acá. Que vamos a trabajar en equipo muy duro, nosotras dos y junto con las demás reinas departamentales de toda la provincia, para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos. Virreina, bienvenida. Felicitaciones también para vos. Bueno, estas primeras horas me imagino muy contenta también. Sí, buen día a todos. Por supuesto, muy contentas, orgullosas de poder representar a todos los mendocinos. ¿Pudiste dormir? ¿Pudieron desayunar? Dormir poquito, pero sí, ya desayunamos, tenemos energías. Así que bueno, vamos para adelante. Bueno, bienvenidas a las dos a esta fiesta de la solidaridad. Van a tener una gran tarea por delante a lo largo de todo el año. Así que muchísimas gracias. No sé si alguna de las dos quiere agregar algo más. Y si no, yo las libero para que se vayan a disfrutar. Quisiera agradecer por invitarnos a esta bendición solidaria. Es muy lindo para nosotras. Ya es nuestra primera actividad como reina y virreina nacional, como dije anteriormente. Y bueno, un saludo enorme a Tano Robles, que seguro nos está escuchando. Y gracias a ustedes. Gracias, gracias, majestades. Que tengan una hermosa bienvenida.